Música Música Se viene el tuta tuta, tuta 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 Bailando el tuta tuta, tuta 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 La boca tuta tuta, tuta tuta La boca tuta, tuta tuta Si sus tickets me da notí La boca tuta se me ha entrado A mi me dicen que 5 años ¡Se trata 30 años! A eso se lo dinfo tocando el logo por emoción DJ Tonga Master Mix Se viene el tuta tuta Bailando el tuta 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 Tunga tuta 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 ¡Tunga! 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 ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡El verano es desilzante! ¡Hay un masks! ¡Nos vemos en la plaza de Karolina! ¡No se puede volver! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.